El sábado 9 de julio tuve mi primer Mastermind con mi grupo de mi entrenamiento Aprende Social Media. Tengo que decirte que fue una excelente experiencia y en este episodio quiero compartir contigo por qué debes participar de grupos Mastermind. Soy Joannix O'Chart y estás viendo Conectando los Puntos para Ayudarte a Ganar. ¿Qué es un Mastermind? Un Mastermind es una reunión de personas que se motivan entre sí para lograr mejorar algo en sus vidas o en sus negocios. El motivador Jim Rohn decía, Eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas el tiempo. Por eso es importante que como empresario pases tiempo con personas que te ayuden a mejorar y hacer crecer tu negocio. Eso yo lo entiendo perfectamente y por eso llevaba un tiempo pensando en hacer una reunión con mis estudiantes de Aprende Social Media. Claro, yo siempre estoy en contacto con ellos a través del internet, pero sentí que era importante conocerlos en persona y que ellos se conocieran entre ellos. Así que organicé mi primer Mastermind y tengo que decirte que fue una excelente experiencia. Quedé encantada, mira la foto. Un grupo de 17 mujeres y 5 hombres formaron parte de este evento exclusivo, donde compartimos lo que hacíamos, hablamos de nuestras experiencias, dimos consejos, se aclararon muchísimas dudas y se brindó contenido de valor. También llevé unos recursos para que nos brindaran unas pequeñas charlas. La CEO de RS Group, Erika Rosado, nos habló sobre la importancia de registrar tu negocio y los pasos para hacerlo. Y la licenciada Liz María López nos habló sobre contratos, tres tipos de contratos que necesitan los Social Media Managers y lo que no puede faltar en esos contratos. Fue información valiosa y necesaria cuando hablamos de tener tu propio negocio. Como mencioné, fue una excelente experiencia. Por eso en este episodio quiero compartir contigo 6 razones para participar de un Mastermind. Número 1. Conocer personas que hacen lo mismo que tú. Este camino como empresario en ocasiones suele ser un poco solitario. Muchas veces nos encontramos horas y horas trabajando o detrás de una computadora y olvidamos relacionarnos con otras personas. Al participar de estos eventos, te vas a conectar con otras personas que están en tu mismo camino. Quizás tienen metas similares y pueden entender lo que tú estás haciendo y así no te vas a sentir tan solo. Número 2. Aprender de las experiencias de los asistentes. En estos eventos, todos los asistentes deben hablar. Se hacen unos ejercicios donde deben presentarse, hablar de sus negocios y de sus experiencias. Y así podrás ver que hay personas que están pasando quizás por lo mismo que tú, aprender de las experiencias de otros y servir de ayuda para el grupo. Número 3. Llegas con dudas, haces preguntas y sales con respuestas. Normalmente hay una persona que es el líder de la reunión y es seguro que es experto en el tema de la reunión. Y lo mejor es que esa persona va a estar dispuesta a responder tus preguntas. En este tipo de reuniones es donde debes aprovechar para hacer preguntas y así salir con las respuestas. Número 4. Motivarte. En estas reuniones escucharás casos de éxitos de las personas que asisten. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y motivado para continuar trabajando en tu negocio. Número 5. Estableces relaciones. Lo mejor de estas reuniones son las relaciones que haces. Conoces personas que están en tu mismo camino, te relacionas con otros que ya están donde tú quieres estar, puedes conectarte con estas personas y hasta hacer alianzas. Ya sea para trabajar juntos en un proyecto o para seguir en contacto y así mantenerse motivados. En este Mastermind de Aprende Social Media me sentí tan feliz porque pude conocer las historias de mis estudiantes, pude escuchar lo que están haciendo, lo que les ha funcionado, cómo están haciendo crecer sus negocios y cómo mi entrenamiento les ha ayudado a lograr sus metas. Adicional a que pude compartir consejos con el grupo, motivarlos a continuar y les dejé saber que sus sueños se pueden hacer realidad, pero hay que trabajar fuerte para lograrlo. También pude hacer una lista de dudas y situaciones que pronto van a estar aclaradas en los tutoriales del entrenamiento. Mi recomendación para ti es busca un grupo Mastermind para que puedas mantenerte motivado y puedas hacer crecer tu negocio. Si sientes que este camino de ser empresario es solitario, la solución es encontrar un grupo de apoyo con el que te puedas conectar. Gracias por ver este episodio. Si te gustó, dale like y compártelo con otros en tus perfiles sociales. Y para no perderte un solo episodio de Joannix TV conectando los puntos para ayudarte a ganar, visita joannix.tv y regístrate con tu nombre y tu email. Bye, bye.